Tiene un besito No, yo no me he puesto cola Sino que subí como Sara, ¿por qué está tan gorda? Yo no sé Buenos días, buenos días, buenos días ¿Cómo amanece? ¿Vieron? ¿A por aquí estoy con Paulita? Me está poniendo regia Regia Saludándolos a todos, estoy en una casa divina Pero divina en la ciudad de Medellín Anoche llegué como a las 10 y media de la noche Con mi niño Estaba en Bogotá Hoy estamos haciendo una campaña súper bonita Súper bonita Yo sé que les va a gustar mucho porque volver a hacer lo que me apasiona Lo que me gusta Volver a las fotos, volver al modelaje Y más con una marca como la que voy a trabajar el día de hoy Y en honor a todas esas mamacitas Empoderadas, fuertes Que sacan sus hijos adelante Que son unas tesas y que las admiramos Hoy vamos a trabajar en honor a esas niñas, a esas mamás, a esas madres Y espero que les guste mucho Yo les voy a mandar un beso de muy buena energía Para que se levanten con pie derecho De donde estén Una duda que nos metimos Que porque es que cuando me metí en el apudo le quedaba la suerte ¿Qué? Está buena el chisme, ¿no? Buenísimo Nos muertos a las 2 y media el paquete de toques Ya Tiene un besito Uy Pero sí he mejorado el gusto, ¿cierto? Ah, era por eso era mi ¿Tienes novio? Eso es ser uno bonito en la vida Esto es muy bonito En serio que sí La verdad, la verdad Pues yo Quería que fuera él Pero a mí el que me gusta es él Y se me fue A mí siempre se me va el amor de mí Hermoso Cosita Lindo Cosita Hermoso Bebé Lindo A quien estará mirando Moyo Moyo No, yo no me he puesto cola Sino que subí como 10 días ¿Me puse nada? No, no se puso ¿Cara, haces deporte? Pero no, no Yo tengo mis épocas No, yo a veces sí Sí, sí, sí Le doy fuerte Sino que es que en esta época Estoy dedicada a comer mucho Para ver una más re buenicita ¿Cara cuántos años tienes? Y que te aman 30 años Yo también te amo ¿Dónde está el gordito más bello de chocolate? Ah, pues está estudiando Lo dejé con Nati esta mañana Ya lo llevaron al colegio Y ahorita que yo salgo de fotos Voy a casa a reprimirlo Yo viajo con todo el mundo Yo soy una mujer del mundo No Yo soy una mujer del alcance ¿En serio? ¿En dónde estás viviendo? En China, en China ¿En esta casa? En esta casa Es la dimensión ¿Sara qué? ¿Por qué está tan gorda? Yo no soy gorda, mi amor Yo lo que soy Yo soy muy buena ¡Eso! ¿Con Arequipa o Sin Arequipa? Miren, no Es que soy muy gorda Yo soy así rogada Bueno, nos fuimos con esto ¿Ari, qué estás preparando ahí? Ve, Pablis Imagínate pues Que voy a empezar con mi plan de desintoxicación Y a ustedes también los voy a invitar Para que empiecen conmigo Yo voy a hacerlo Súper juiciosa Esto es de Trosvita Que es lo máximo Vean Estas esencias florales Ustedes las van a echar en un termito Así comienza mi día hoy De fotos Van a poner 20 de cada uno En un termito Y todo el día van a estar tomando el agua Y esto fue lo que quedó Del día de fotos Los labios quedaron llenos de color rojo La peseñina regada Pero miren 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 Besa Despierta la tata Y atrás está Pucharitos El peluche de Natalia Yo estoy muerta Pero Jacob no Me he dejado dormir Ni duerme ni deja dormir En este instante Yo quisiera hacer una bebé Para que Me bañara Me desmaquillaron Me lavaran el pelo Porque mañana tenemos fotos A las 7 de la mañana Ay, pero el cuerpo ya no me da Se me cansada Jacob, me regalas un beso, por favor Pero ven acá, abrázame Por favor Ven, abrázame ¿Cómo se dice? Mira, ahí tienes Ahí tienes Vene, abrázame Talía Hacemos unos espaguetis con atún Ay, qué rico ¿Algo quieres espaguetis? Sí ¿Sí? Sí ¿Con qué? ¿Con qué más? Sí Esta es la pieza de Natalia Vea Hay unicornios voladores Pucheros El otro lado Sara viene y se le puede ver en la cama ¿Qué? No